Muy bien, esta es nuestra segunda partida, pero vamos a decir que es nuestra primera partida con el pase de esta temporada Así que pues nada, vamos a buscar una partida y volvemos ahorita ¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Fortnite Vamos a ver cómo me va ahorita Había grabado anteriormente, pero el gameplay fue una basura, demasiado lag Entonces si este video, si en esta partida no se laggea tanto Pues voy a volver a grabar el video anterior, por eso es que estoy en nivel 2 Así que vamos a echarnos, espero poder hacer una victoria, como se dice, con este pase de batalla Aquí hay gente, así que nos largamos de aquí Bien, todavía no he descubierto tantas cosas Pero bueno, vamos a esperar tantito a que cargue todo Es que a lo mejor tengo que jugar demasiado para que, como se dice, agarren las texturas, para que carguen las texturas Como esto Y como se dice, se me olvidó el nombre Experiencia gratis Muy bien, muy bien Por el momento vamos bien de FPS, no se me ha trabado nada Que esperemos que siga así la verdad Pero bueno, que hay por aquí Una pistola, me sirve esta pistola Vale, no sé por qué agarré el tanque ese Vamos a cambiarlo por sí Agarramos un poco de hongos para nuestra experiencia Que es lo que nos importa ahorita Vale, no me detecta Es que no está configurado Pero bueno Por el momento no he visto a nadie Y eso es bueno Acá hay gente Vamos a ver si podemos hacer Una kill con Con el pase de batalla Con la skin del pase de batalla La verdad estoy un poco decepcionado Porque había grabado anteriormente Y me fue Asco de la Eh, eh, papá ¿Dónde me fui? Mira, cómo te caigo de sorpresa ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! In your face, motherfucker Que me maten aquí, ¿verdad? ¿Te imaginas? Hermano ¿Qué pasa, hermano? Este vato me debe estar maldiciendo ahorita Ay, necesito comprarme Necesito que creo que voy a comprarme otro Mouse Porque este No me sirve ya la ruedita Pero bueno Mira, viste Quiero irme para un lado y Y se va para otro Y ese men me sigue viendo Hermano, ¿te gusto o qué? Mira, ven, ven, ven Se aloquea la ruedita Pero me va bien el juego, eh Creo que hasta eso Voy a tener que volver a grabar el video anterior Pero no importa Me gusta grabar Es lo que más me gusta Y si grabo unas 50.000 veces ¿Cuál es el problema? En mis tiempos había agua aquí, eh Creo que esto Pasó algo ¿Cómo ven ustedes esta temporada? ¿Cómo la ven ustedes? Déjame aquí en los comentarios ¿Qué se te hace? ¿Cómo se te hace esta temporada? La verdad, a mí me gusta A lo que estoy viendo Las skins y todo eso Me está gustando Ah, mira Puedo destruir otras piedras Perdón Y eso es lo que vamos a hacer Recoge balas Sepa la coña Mira, aquí hay una más cerca mejor ¿What? 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 Y tenemos lista ¿Qué? ¿What? No me la contó Como meas que es En diferentes partidas No, creo que sí Es en diferentes partidas No, la containers 5 Y la cambiamos por esta Ahí está Es ahí Un pequeño bajón de FPS Pero bueno Nada del otro mundo Solamente llevo Un Aquile Donde Pensé que era un Un drop Vi algo ahí arriba Creo que Si no me equivoco Uy, uno legendario Andamos De suerte Uff 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 Lo siento hermano Ya tengo Uno dorado Pero ¿Dónde está ese cofre hermanos? Uy, ya Somos nivel 3 No es mucho Pero es un trabajo Honesto Que hijo de la ¿Ajá, botar mis narices? No lo había visto Vale Eh, eh, eh No No hay horito fresco Uy, si hay horito fresco Bien Seguimos en zona Eso es bueno Algo Ah, bueno No estoy interesado en eso Ay, güey Casi me la estoy partiendo Ah, no Aquí está Ah Don wey Don wey Hemos matado Aún no más Espero poder Seguir matando A más Y Lo más importante Pues Hacernos Una victoria En esta Partida Con el pase Nuestra primera partida Con el pase Pero bueno Es un poco confuso Pero Así es la vida Hubiera estado Chido Que Le hubiera dado Te escondas Amigo ¿Dónde estás? No Te fuiste A Alaska Ahí vienes Güey Vámonos Córrele Que aquí Espantan Uh, le quité Con que le haya quitado Me conformo ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué tú eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Uy, en los combates En los combates Sí, sí me la guía Sí me la guía Uh Con que no venga alguien Porque no tengo vida No estoy teniendo vida Uh Uh Casi Casi me muero Casi me muero Gracias a Dios Hay comida Ahí Eso me va a servir Un poco Para Alimentarme Dame 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 No Esto ya no sirve Uff Estuvo complicado ¿Eh? Complicadísimo Esto lo había usado En el video anterior Pero lo voy a usar Aquí otra vez Digo para Ir Rápido A la zona Me está yendo Un poquito Lagueado Y eso me está asustando Antes no me iba así Creo que tendré Que formatear La computadora O algo ¿Qué pasa? ¿Entra el agua? Ah Nada Esta cosa Nada O sea Del verbo Nada No de que hace nada Vale Así es para que Vaya más rápido Bueno Solamente la quería Para llegar a la zona Interesante Vejera Hermanos Esto Se le llama Conseguir experiencia Sirve mucho La verdad Es muy importante Esto Se los recomiendo Que les faltan Mil de experiencia Hagan eso Una llama Me vale madre Igual si deja Un chamo grande Me sirve Aquí está Uno Dos Con eso es suficiente Bueno Y munición También Aprovechando Que anda aquí Dios que Tampoco quiero Gastar balas Bueno ya Te dejo Libre hermana ¿Dejaste más? Ah Me sirve Materialitos Bueno ya Ya que te vas a morir Ve 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 Ah Deja Vale No la sabía Esa Uy Lobos Vámonos De aquí Ah Por aquí Debería Un wey Debe Debe de haber Aquí Un vato Escondido O no hay Ni madres O Aquí anda Te estoy diciendo Uy Uy Ah Está Para elegir Las pistolas No Ya me mató What the fuck Man What the fuck Ni pedo Vámonos a la sala Y grabamos El siguiente video Pues Espero Les haya gustado Este video Si fue así No olviden Darle like Suscribirse Y comentar Muy pronto Porque ando Corto de tiempo Les voy a traer Ahora si Mi primera victoria En este pase De batalla Así que Pues nada No olviden Usar el código SerraSegbro En la tienda De Fortnite Y Y ya Es todo Nos vemos Hasta la próxima SerraSegbro Bye Bye